El tema de la seguridad, los 185 mil muertos en el país son la muestra clara de lo que sucede con la estrategia de abrazos y no balazos. Nosotros decimos que la fuerza debe ser en contra de la delincuencia y el corazón debe ser para las víctimas. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos, los candidatos de la coalición con cabeza morena, no pueden advertir o señalar deficiencias de este gobierno federal actual. Nosotros sí lo podemos hacer porque lo visualizamos, porque lo escuchamos de la gente. Y bueno, muy contentos nos sentimos. La verdad que creo que ganamos la presencia en el foro tanto de Daniela Álvarez, candidata a senadora, como su servidor. Y bueno, vamos avanzando en la campaña. Ayer llegamos muy nociada de Ciudad Juárez y aquí estamos en Chihuahua. Y vamos a seguir caminando. Nos queda prácticamente un mes para la campaña, perdón, para la elección del 2 de junio. Pedirles que sigamos a los ciudadanos, que nos sigan respaldando.